Música Hola amigos y amigas de Sabans, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? El BQ Aquaris X5, si en algo se diferencia de sus competidores de la gama media, es por llevar en su interior una versión propia de la popular Fold de CyanogenMod. Pero, ¿qué tal rinde? ¿Cuál ha sido nuestra experiencia tras unos días usándolo? Bueno, pues entra el logo y enseguida comenzamos con el análisis. Música Como siempre os comento, para gustos, colores, pero personalmente os he de decir que no me desagrada en absoluto el diseño de este terminal. Muy apegado a la tendencia actual, su panel de 5 pulgadas hacen de él un dispositivo ligero y muy cómodo a la mano. Nos encontramos con 14 centímetros de largo, 7 de ancho y 7 milímetros y medio de grosor. Todo en 148 gramos de peso que no está nada mal para su construcción en acero. Respecto a la botonera, como estáis viendo en las imágenes, BQ ha cogido los patrones actuales sin complicarse tampoco demasiado la vida y ha apostado por lo que funciona bien. Botones tanto para subir como también para bajar volumen, así como también el de bloqueo y desbloqueo en el canto derecho del terminal. El altavoz inferior nos lo encontramos abajo junto a la carga y quizás esto sea una de las peores decisiones que ha tomado el fabricante español en cuanto al diseño, ya que tanto cuando vemos contenido multimedia, así como cuando jugamos, es muy fácil tapar el altavoz con la obturación de sonido que ello conlleva. Es de remarcar la parte trasera que incorpora un plástico bastante bien tratado para que evite rayaduras y resbaladuras y también evite que se quede la suciedad y las huellas adheridas a la parte trasera del dispositivo. Potencia comedida para este X5 de BQ. Se trata de un gama media, pero sus características internas no lo hacen despegar del todo, ya que nos encontramos con un procesador Snapdragon 412 de 4 núcleos que corre a 1,4 GHz, 2 o 3 GB de RAM dependiendo del que compremos y una GPU Adreno 306. Características, como os decía, que no están del todo mal, pero sí que son algo ajustadas para el precio por el que este terminal se encuentra en la actualidad en el mercado. Por último, en este apartado hablar del almacenamiento interno, en el que al igual que la RAM nos encontramos con dos versiones, la de 16 y 32 GB ampliables además gracias a una tarjeta microSD. Sinceramente creía que esta era una de las características por la que el BQ Aquaris X5 podría echar pecho frente a su competencia, pero realmente me he quedado bastante frío. No os lo he comentado antes en el rendimiento, pero creo que el problema es más del firmware que monta. Lo cierto es que aunque es verdad que incorpora todas las apetecibles opciones de CyanogenMod, sobre todo el tema de la personalización, este dispositivo me ha decepcionado mucho en cuanto a su estabilidad. La cobertura que pierde espontáneamente las aplicaciones que se cierran drásticamente o pantallas bloqueadas sin más opción que el reinicio son algunos de los puntos muy negativos que me he encontrado con este terminal después de unas semanas de uso. La verdad es que en este aspecto y a falta aún de una actualización y bastante seria del sistema, es un auténtico fracaso. Por cierto, Android 5.1 y todavía no cuenta con la última versión de Android más malo en este caso. Ahora sí, dedito arriba porque este es uno de los apartados que más me han gustado de este terminal. El X5 tiene una autonomía de 2.900 mAh y se nota mucho. Más de dos días me he llevado sin cargar el dispositivo y os he de asegurar que esta sensación compensa muchas otras malas que he notado con este dispositivo. Si lo que buscáis en un terminal de gama media es autonomía, esta sin duda es una de las mejores opciones que tenéis en estos momentos en el mercado. Comenzamos por la pantalla y poquito que decir más de ella que tres cosas. Buena, bonita y barata nos encontramos ante un panel IPS de 1280 píxeles por 720. Lo mínimo para ser HD, pero lo cierto es que se ve más que bien. A mí me ha gustado mucho 293 ppp y unos colores bastante buenos. Hablando ya de las cámaras, luces y sombras, nos encontramos ante una cámara trasera de 13 megapíxeles que monta un sensor Sony IMX214. Pero lo cierto es que he apreciado que le cuesta un poco enfocar correctamente y las luces cuando hay algo de ausencia no las gestiona demasiado bien. Generalmente compensa mucho más una parte que otra de la imagen, lo que hace muy difícil que nos hagan fotografías con una buena escala de sombras. En cuanto a flash, nos encontramos con un dual, ambos cálidos. En este aspecto sí que es un buen punto para el X5. La cámara frontal es de 5 megapíxeles y bueno, poquito hablar de ella. La verdad es que es más de lo mismo que nos encontramos en la gran mayoría de la gama media. Algo que me ha gustado mucho y esto sí que es muy de destacar es que podemos contar con dos aplicaciones de cámara, tanto la de Xenoyen Mod como la propia de BQ, que son dos aplicaciones, bueno, pues bastante buenas, la verdad. En multimedia tan solo nos queda por ver el sonido y os diré que el altavoz se escucha bastante bien. Con un nivel máximo bastante bueno, lo único menos bueno podría ser el hecho que os he comentado antes en el diseño. Y es que es realmente fácil que lo tapemos mientras juguemos o estemos viendo vídeos. Y por cierto, cuenta además con el ecualizador propio de Xenoyen Mod. No podía ser de otra manera. Audio FX, un ecualizador muy potente y bastante clamado y en este aspecto, desde luego, también un muy buen punto para el BQ X5. Tiene 4G, punto positivo. Tiene GPS GLONASS, punto positivo. Tiene radio FM, punto positivo también. Pero parece que se dejaron por el camino el NFC, el chip NFC y esto es algo que personalmente creo que no puede pasar en un dispositivo pensado para ser usado mínimo entre los años 2016 y 2017. Es una auténtica pena esta ausencia. En cuanto a los sensores, le falta el de huella dactilar, pero si sois fans de la realidad virtual, os diré que tenemos buenas noticias porque es totalmente compatible con el proyecto GATBOA. Bueno, ya llegamos a las conclusiones. Si compramos el X5, sabemos en todo momento que hemos adquirido un gama media con el consecuente rendimiento medio y el añadido, eso sí, de traer de fábrica a Xenoyen Mod. Como os he comentado, a mí personalmente me ha fallado mucho. Es un dispositivo por el que podemos pagar aproximadamente ahora mismo unos 215 euros, que no está mal, pero sí que es verdad que tiene algunas carencias como protocolos contra el agua o el chip NFC que puede desmerecer a este terminal. Habiendo probado otros dispositivos de la firma española como el X5, realmente me pensaría dos veces decantarme por este terminal antes que la familia M, es decir, comprar antes el X5 que el M5 que yo personalmente pienso que es mucho mejor terminal por lo menos en cuanto a firmware y en cuanto a componentes también internos está mucho mejor armado. Ya sabéis, como siempre, dadle a me gusta si os ha gustado este análisis, si no os ha gustado, pues desafortunadamente dadle a no me gusta, suscribiros si queréis estar a la última en cuanto a aplicaciones, reviews de gadgets, smartphones, tablets, juegos, etcétera, etcétera. Un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo de S-Avance.